Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Conroy, jefe de la Oficina de Información y Prensa, yo en cabina me acompaña mi compañero de Mil Batallas, Carlos Alberto González, periodista de la Mesa de Trabajo y de la Oficina de Prensa. Carlos Alberto, muy buenos días. Hola, Diego, muy buenos días y un placer estar nuevamente con usted. Cuénteme, está usted de vacaciones, ¿no? Se hizo un paseíto por Cancún, ¿dónde estuvo? ¿Cómo le fue? Ay, Carlos Alberto, estábamos cumpliendo la bolsa varias que toca realizar aquí en el Congreso, estar pendiente de los diferentes eventos que se tienen aquí. Sí, hoy estábamos también por ahí observando algunas cosas que se realizan en la labor legislativa, pero ya estamos nuevamente como ustedes, como todos los sábados y domingos, aquí en la Radio Nacional, a través de las 51 frecuencias a nivel nacional que nos escuchan y que están pendientes de la labor que se hace en el Senado de la República. Así es, Diego, bienvenido y también darle un caluroso saludo a nuestros oyentes, como usted lo dice, en las 51 emisoras a nivel nacional que nos están escuchando y están siempre sintonizándonos para llevarles a todos ustedes que sucede en el mundo legislativo. Carlos Alberto, no podemos iniciar este programa sin antes agradecerle a quienes hacen posible que se realice este espacio de radio en la Radio Nacional. En la mesa directiva del Senado encabeza del presidente Oscar Mauricio Liscano, primera vicepresidenta Daira de Jesús Galviz, segundo vicepresidente Iván Leonidas Name, al secretario general Gregorio Elhash Pacheco y a la directora administrativa Astrid Salamán Carraín. En la dirección, quien les habla, Diego Fernando Monroy, producción de Joni Torres y Jorge El Mono Gutiérrez, la coordinación nuestra bella Maric Zapardo y el gran equipo de voces del Senado que le trae las noticias. Estos son los titulares en este sábado. Reforma electoral abre el debate en foros realizados por la presidencia del Senado. Funcionarios implicados en el caso de Odebrecht deberán responder. Escal general, gran ausente en el debate que se realizó esta semana en el Senado. El senador Juan Manuel Galán pide al Gobierno Nacional recuperar soberanía aérea de Colombia hoy en manos de Panamá. Senadores cuestionan al Gobierno Nacional por incumplimientos en la implementación de los acuerdos. En Comisión Tercera se solicitó un informe mensual a las directivas del Banco de la República para hacer seguimiento a la economía del país. A sanción presidencial pasa el Estatuto de la Oposición. La crisis de la salud en el Meta se intensifica por posible cierre de clínicas y entrega del Hospital Principal de Villavicencio. Yo represento un programa de encuentros juveniles que hace parte del compromiso de un Congreso transparente. Se presentaron estrategias contundentes para hacer de Colombia la más educada y plantear soluciones para el desempleo. A pesar de la deuda histórica y el mal servicio prestado a sus usuarios, ahora Electricaribe demandará al Estado por posible expropiación ilegal. El senador Jorge Eduardo Gechen inició labores como congresista en la Comisión Séptima. Bienvenidos a las noticias del Legislativo. Voces del Senado Carlos Alberto, iniciamos con las noticias en Voces del Senado en este sábado y tenemos que hablar de un tema importante. Un tema que ha generado polémica entre los diferentes partidos políticos que tienen asiento en el Congreso de la República y es el tema de la reforma electoral. Así es, Diego. Precisamente el presidente del Congreso, el Senado, Mauricio Liscano, estuvo también analizando este tema de la reforma política que coloca sobre la mesa términos y cambios procedimentales de las elecciones que se avecinan. Ampliamos la información con Sandra Pupo. El objetivo que tuvo el encuentro fue plantear los diferentes desafíos a los que se enfrentarán los partidos políticos para disminuir los costos de las campañas. Asimismo, crear estrategias que disminuyan los índices de corrupción y a su vez mejor el escrutinio al momento de las votaciones. En ese sentido, el presidente del Senado, Mauricio Liscano, aseguró que está a favor de que existe una reforma electoral, pero no como la ha planteado el Gobierno Nacional. Es gravísimo para la democracia colombiana crear un cuarto poder electoral porque eso arrodillaría a la democracia y nos pasaría lo que pasa en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, donde existen estos tribunales. Entonces el mensaje es, reforma sí, pero no así. Si no hay un gran consenso, si no se convoca a los partidos, si no se toman otras ideas, si no se cambian las cosas, pues seguramente esta reforma nacerá muerta antes de ser presentada. Por otra parte, el senador Hernán Andrade, presidente del Partido Conservador, concluyó que debe haber una disposición de los partidos para encontrar la mejor manera de disminuir la corrupción electoral. Esta es una reforma que requiere mayoría calificada, que la requiere el país que va de la mano con el propósito de buscar la paz y el sistema político viene funcionando bien. Pero una reforma no se hace a la noche o a la mañana, se hace consensual, se hace con trabajarlo seriamente. El senador Jaime Amin, en representación del Centro Democrático, afirmó que la actual reforma presentada por el Gobierno es la parte no contada de los procesos de paz y que es el instrumento ideal para que la FARC domine el Congreso. La reforma política se hizo, nacida del Acuerdo de La Habana, entre el Gobierno y el Grupo Criminal de la FARC. Ya este grupo, sin pasar por las urnas, tiene garantizadas al menos 26 curules. Y no solamente eso, algo mucho más grave, y es que rompe con la vértebra de la prohibición constitucional de que quienes estén acusados de delitos de lesa humanidad puedan acceder a cargos de elección popular. El debate continuará en las plenarias de Senado y Cámara, donde además deberán definir si se crea o no un tribunal electoral y si esta reforma se discute por vía fast track o con procedimiento ordinario. Debates de control político en plenaria Hablemos ahora del caso de Odebrecht, Carlos Alberto y oyentes, porque más de dos horas duró la intervención del senador Jorge Enrique Robledo, senador del Polo Democrático, en donde explicó diferentes hechos de corrupción en este caso, entre ellos los contratos que se investigan por el caso de la Ruta del Sol 2 y el consorcio de Navelena. Uno de los más cuestionados fue el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Billy Beltrán nos cuenta sobre lo que sucedió en este debate de control político que se realizó esta semana en la plenaria del Senado. Compañeros y oyentes, aunque el principal cuestionado del fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, fue el gran ausente del debate, el senador Robledo realizó cuestionamientos también al empresario Luis Carlos Sambiento, al Grupo Aval, a la campaña del presidente Juan Manuel Santos, al vicepresidente Germán Vargas Lleras y al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe, a partes de la intervención del senador Robledo. Ustedes saben que yo he hecho muchos debates de corrupción, yo diría que este es el más importante que hemos hecho. Y es el más importante que hemos hecho porque nunca habíamos tenido tantos poderes involucrados en este caso, nunca en la historia de Colombia. Miren ustedes, tenemos a una poderosísima transnacional involucrada, Tenemos al primer banquero de Colombia, al ciudadano más rico, al doctor Luis Carlos Sambiento, involucrado en este escándalo. Tenemos las presidencias de Álvaro Uribe y las presidencias de Juan Manuel Santos involucradas en este escándalo. Tenemos las dos últimas campañas presidenciales del 2014, también están tocadas por estos hechos. Por el gobierno nacional intervinieron, entre otros, el ministro de Agricultura, quien indicó que Navelena contaba con los recursos para cancelar el crédito otorgado por el Banco Agrario y que no era cierto que el ex vicepresidente Vargas Lleras lo hubiera llamado para presionar dicho crédito. He sido citado a este debate por el honorable senador Robledo, con cinco preguntas todas relacionadas con el tema de la conversación telefónica con el, en ese entonces, vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. Yo, casi tres años de ministro de Agricultura, he ido a tres juntas del Banco Agrario y en ninguna se trató el tema de Navelena. Y no por eso, quiero esquivar mi responsabilidad o política o incluso penal, porque ante los hechos tan graves presentados por usted, me dediqué a revisar qué era lo que había pasado. Varios congresistas del Partido Centro Democrático solicitaron el derecho a réplica, entre ellos el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hubo dos menciones con nombre propio, personas que estamos aquí como senadores. Al senador Iván Duque y a mi persona, yo voy a actuar, a hablar en su momento como vocero del Centro Democrático, pero yo sí le rogaría que no alteremos las leyes de la democracia. Permítale al senador Iván Duque ejercer ese derecho a la réplica. En carta enviada al presidente del Congreso, el fiscal Néstor Humberto Martínez se excusó, pues el tema no es materia de investigación penal, sino política. Las noticias legislativas en Voces del Senado. Diego, y pasemos ahora a hablar de cómo avanza, cómo va esta implementación del proceso de paz. Ha tenido algunos tropezos, también algunos problemas que se vienen presentando en la implementación, precisamente estas zonas veredales en donde se van a concentrar los guerrilleros. Pues le cuento que según algunos legisladores, las FARC cumplió, pero el gobierno le está incumpliendo a los colombianos. Los detalles de esta noticia los tiene Marisabel Díaz. La Comisión Primera del Senado pasó al tablero al Gobierno Nacional para que explique las razones de la demora en la implementación del Acuerdo de Paz y el incumplimiento a los guerrilleros ubicados en zonas veredales. Según la senadora Claudia López, las FARC están cumpliendo con lo acordado, pero el gobierno le está fallando a los colombianos y el resultado es que nuevos grupos armados están ocupando las zonas en las que antes operaba la guerrilla de las FARC, lo que resulta un impedimento para garantizar la seguridad del pueblo. En esos 240 municipios que dejaron las FARC, en por lo menos 86 hay presencia certificada del gobierno colombiano de otro grupo armado ilegal. En 67 de ellos hay operación del ELN comprobada, en 35 hay Bacrín, en 16 hay ELN y Bacrín conjunto. Por su parte, el senador del partido de la U, Armando Benedetti, mostró su preocupación porque el plazo para la entrega de armas está a punto de cumplirse y el gobierno no ha llegado a las zonas anteriormente ocupadas por la guerrilla. Benedetti denunció que grupos paramilitares están haciendo ofrecimientos a excombatientes de las FARC para que se vinculen a sus filas. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, indicó que el gobierno está trabajando con todas sus entidades para evitar un retroceso y agilizar la implementación de los acuerdos de paz. Conocemos el problema, lo tenemos diagnosticado, somos conscientes de la gravedad de esta problemática en el país y de lo que significa como amenaza a la estabilidad. Una de las conclusiones de la senadora Claudia López es que el verdadero desafío de la paz es cumplirle a los colombianos que por más de 35 años han soportado nueve procesos de paz. Las noticias legislativas en Voces del Senado Carlos Alberto, a esta hora en Voces del Senado tenemos que hablar del tema aéreo y de la Comisión de Seguridad Aérea que se implementó en el Congreso de la República y es liderada por el senador Juan Manuel Galán. Esta semana hizo una denuncia importante en este tema. Carlos Alberto, ¿de qué se trata? Así es, precisamente el congresista liberal Juan Manuel Galán aseguró que las autoridades deben recuperar la soberanía aérea del Caribe que está hoy en manos de nuestra vecina nación de Panamá. María Isabel Díaz nos cuenta. El congresista liberal Juan Manuel Galán denuncia falta de infraestructura y de capacidad de control de todo el espacio aéreo por parte de Colombia, lo que ha permitido a Panamá recibir recursos que le cobra a algunas aerolíneas por su paso en el espacio aéreo que corresponde a San Andrés Islas. Pues ha habido una falta de infraestructura y de capacidad de control de todo el espacio aéreo por parte de Colombia y Panamá, especialmente en una zona del Caribe colombiano, sobre el área de San Andrés, ha venido percibiendo unos recursos que le cobra a las aerolíneas que transitan por esa zona, por una zona específica. Eso le representa en pérdidas a Colombia financieras alrededor de 18 millones de dólares al año que podría estar percibiendo Colombia por cobros a las aeronaves que transitan por ese espacio aéreo, además de la pérdida de soberanía. Según explicó el senador Galán, la Comisión de Seguridad Aérea del Senado de la República enviará una comunicación oficial a las autoridades para que inicien gestiones ante Panamá y así Colombia recupere la soberanía que le pertenece sobre su espacio aéreo. Además, empiece a recibir los recursos respectivos. Debates de control político en comisiones Los problemas por los que está atravesando la economía nacional como el retroceso de la inversión y el aumento de la deuda externa fueron temas que se analizaron en un debate allí en la Comisión Tercera del Senado en donde fue citado el mismo gerente del Banco de la República. Andrea Hernández amplía detalles. Aunque el presidente del Banco de la República, Juan José Chavarría, defendió su posición advirtiendo que el panorama no es tan oscuro, puesto que la inflación se ha mantenido estable, el senador Iván Duque, por el contrario, recalcó en sus críticas al desarrollo económico y al desempleo que está aumentando considerablemente en el país. El congresista del Centro Democrático solicitó acciones efectivas para esta problemática. Yo creo que el gerente del banco ha puesto muchos temas sobre la realidad y ha mostrado las dificultades fiscales y de crecimiento que tiene el país en materia de generación de empleo y por eso necesitamos acciones contundentes. Por eso hemos planteado que nosotros necesitamos una verdadera reforma de carácter fiscal y al mismo tiempo mucho más estímulos a la inversión empresarial. Diferentes senadores mostraron su preocupación frente al endeudamiento externo, el cual se debe monitorear con mucho cuidado, teniendo en cuenta que entre 2010 y 2017 el aumento de la deuda externa no ha sido menor. Las noticias legislativas en Voces del Senado Esta semana el Congreso de la República también tuvo un debate importante en donde se dieron luz verde, vía libre, a procesos importantes implementados en el Acuerdo de Paz, precisamente uno de ellos el Estatuto de la Oposición, Diego. Sí, señor Carlos Alberto, y también se habló del tema de la participación política para las FARC para que se pueda convertir en partido y también hay otro tema importante que se tocó en la plenaria del miércoles pasado que fue el de la segunda instancia para los congresistas. Pero hablemos del Estatuto de la Oposición, Carlos Alberto, que tiene noticias importantes. Uno de ellas tiene que ver con que los candidatos perdedores en consejos, gobernaciones, vicepresidencia y presidencia tendrán derecho a una curul para defender a los ciudadanos que votaron por ellos. También queda contemplado que las campañas políticas tendrán una financiación especial y se creará una procuraduría delegada para la protección de los derechos políticos. Luego de 26 años, el Congreso de Colombia aprobó en conciliación el Estatuto de Oposición que fija el marco general para el ejercicio y la protección de los partidos de oposición. El senador Roy Barreras catalogó este mecanismo como garantista, claro y transparente y aseguró que con esta aprobación el Congreso salda con los colombianos una deuda pendiente desde la Constitución del 91. Que para obtener los privilegios que tienen los partidos de oposición deberán declararse como tales en los primeros 30 días después de elegidos para que quede claro quién es gobierno y quién es oposición. En una transformación de la democracia propuesta gracias a los acuerdos de paz que permita que el ciudadano sepa quién es responsable del buen o mal gobierno. Con esta norma, la oposición no podrá venderse al gobierno de turno. Tendrá una oportunidad una sola vez para que si decide que el gobierno al que se oponía resultó un gran gobierno pueda apoyarlo. Y al revés, también tendrá la misma oportunidad si el gobierno al que apoyó resultó un mal gobierno para que se declare en oposición. Pero a partir de entonces ejercerá o como partido de gobierno o como partido de oposición. Voces del Senado Diego y le comento que la senadora Marixa Martínez hizo una grave denuncia por lo que viene sucediendo allí en el sector de la salud en el departamento del Meta sobre una serie de anomalías que presentan los centros hospitalarios las clínicas especialmente la clínica Marta la cual no solo presta un servicio médico sino también una labor social con los niños de labio o paladar hendido quienes son operados en esta institución. Carolina Martínez informa. La congresista Maritza Martínez explicó además que hay funcionarios de esos hospitales y clínicas las cuales no han recibido el pago de su trabajo por varios meses. Sumado a esto el hospital de Villavicencio dejó de atender diferentes usuarios quienes han sido remitidos a clínicas privadas del Meta donde se niegan a atenderlos por no haber recibido pagos anteriores. Y hoy tenemos a la clínica Meta en un altísimo riesgo a la clínica Marta prácticamente cerrada tenemos a la cooperativa con unas acreencias que no sabemos si va a poder sobrevivir o no. Lo que le hemos dicho al Ministro de Salud es que garantice el flujo de recursos hacia esas clínicas el pago por parte de las EPS que los servicios han sido prestados no hay razón alguna para que no hayan sido pagados por parte de las EPS. Bueno senadora en la clínica Marta principalmente se están dando las cirugías para niños con bajos recursos de labio o paladar hendido entonces ¿qué pasaría con estos niños? No, pues todos los pacientes los usuarios están afectados en la Orinoquia hoy hay un gran problema en materia sanitaria y de prestación del servicio de salud y eso lo sabe el gobierno y hemos estado encima para que adopte medidas efectivas para darle solución al tema. Voces del Senado Carlos Alberto y oyentes es hora de hablar de un programa que está adelantando la presidencia del Senado en cabeza del senador Mauricio Liscano este tiene que ver con Yo Represento es un modelo que se está aplicando en el Senado de la República en donde vienen estudiantes a simular debates de control político a los ministros y a las diferentes autoridades Carlos Alberto Sí Diego vivimos muy activos usted pudo también observar a los muchachos a los jóvenes interesados en esta práctica vinieron jugaron hicieron una pedagogía de lo que hace un senador de sentarse aquí en el auditorio de la plenaria en el salón de la constitución y estuvieron participando activamente ¿qué es este mundo? ¿qué es lo que hacen los congresistas? Y le tengo una noticia próximo jueves estos mismos estudiantes tendrán una ministra o un ministro del gabinete del presidente Juan Manuel Santos para que ellos simulen el debate y le pregunten de verdad a esta persona sobre la gestión que está realizando en este ministerio o sea Diego que van a hacer un verdadero control un debate de control político los estudiantes a la ministra o al ministro que está encargado y Andrea Hernández estuvo con ellos y nos cuenta más de este programa que se está adelantando por parte de la presidencia del senado así es compañeros buenos días un grupo de niños de 85 instituciones educativas quisieron jugar a ser senadores por un día los jovencitos conocieron de cerca qué es lo que hacen nuestros congresistas y por eso simularon un debate de control político Camila Salazar representó a una ministra ella pertenece a la fundación líderes y emprendedores de las universidades y nos contó acerca de su experiencia con este programa lo que buscamos es hacer pedagogía legislativa en los colegios y en las universidades de Bogotá inicialmente como un programa piloto y queremos llevarlo a nivel nacional más adelante lo que buscamos es que los estudiantes se involucren más con el qué hacer del congreso que ellos simulen ser un senador o un representante a la cámara que debatan sobre proyectos de ley y que hagan un debate de control político lo que hemos visto con la respuesta de los estudiantes es que realmente están interesados en saber cómo funciona el congreso de la república ellos también quieren atacar esa mala imagen que se tiene en general sobre esta institución el senador Andrés García Zucardi lideró la jornada haciéndose pasar por el presidente del senado y despejando las dudas de los participantes el evento de yo represento una iniciativa que busca acercar a la ciudadanía al congreso esto es maravilloso porque fortalece nuestra democracia y debo decir que estoy muy orgulloso de todos los jóvenes que nos acompañaron hoy son estudiantes de colegio que participaron activamente en los debates tal cual como si fueran congresistas le hicieron una simulación de un debate a la ministra de cultura pusimos a votación una moción de censura la ministra ganó este debate y se quedó en su cargo la actividad fue placentera para los muchachos quienes expresaron que volverán a repetir esta experiencia mi nombre es Alejandra del colegio Acacia 2 de la localidad de Ciudad Bolívar soy del grado décimo y el día de hoy me desempeñé como la secretaria del debate control político es una experiencia bastante enriquecedora que promueve a los estudiantes a su mentalidad crítica a que tengan un vocabulario una expresión corporal mucho más apta para la sociedad para que se desempeñen en roles que generalmente uno como estudiante no desempeña en las instituciones con estos encuentros los estudiantes tienen un acercamiento de cómo se hacen las leyes y el funcionamiento del congreso debates de control político en comisiones hablemos de las comisiones que sesionaron esta semana en el senado y una de ellas tiene que ver con un debate de control político realizado en la comisión sexta evitar que el ministerio de hacienda malgaste los recursos públicos en telecomunicaciones invirtiendo dineros en empresas que no son rentables fue el objetivo de esta célula legislativa Sandra Pupo nos cuenta a los pormenores de esta comisión durante el debate la senadora del centro democrático Susana Correa planteó incógnitas para considerar nuevamente la recapitalización de Coltel empresa que fusiona Colombia Telecomunicaciones y Movistar a lo que resumió que ni hay rentabilidad ni entiende cómo una empresa de tecnología ocasiona tantas pérdidas si cuenta con 12 millones de líneas móviles en telefónica el gobierno colombiano mantiene la participación del 30% en Colombia Telecomunicaciones el segundo mayor operador del país lo que significa que el Estado a través del ministerio o sea de Mintix desempeña un doble papel de regulador y entidad regulador entonces el Estado también tiene un interés directo en el desempeño financiero del Coltel es lógico los resultados operacionales de dicha presa afectan el cumplimiento del contrato de explotación para el patrimonio autónomo otro de los senadores otro de los senadores citantes Mauricio Aguilar del Partido Opción Ciudadana sustentó que del año 2006 al 2010 los activos disminuyeron en un 34% y los pasivos un 8% sin embargo en sus ingresos operacionales hubo crecimiento del 6.51% cuestionando si por tercera vez el gobierno debe entregar 3.5 billones de pesos a una empresa privada que no le ha generado ganancias a los colombianos eso es lo que yo hoy quiero dejar como interrogante si es cierto o no es cierto de esta tercera capitalización a cambio de que cuando hoy lo que más reclamamos buena prestación calidad cobertura y desconociendo sus estados financieros pero cuando sus segundos estados financieros prácticamente dejaron una pérdida no retornar ni tan solo un centavo para los colombianos frente a esta gran inversión un tercio de la parte que se recolecta con la reforma tributaria se tiraría a la basura si se refinancia la única empresa de telecomunicaciones que genera pérdidas y que además es privada aseguró el senador Jorge Hernando Pedraza los colombianos deben saber que con esto de coltel lo que estamos haciendo es votando por el sifón de las aguas negras solo para ponerle un referente un tercio de la reforma tributaria que acabamos de hacer para sacarle la plata al bolsillo a no sin contar los 3.5 billones de pesos de la capitalización 2011-2012 al encuentro asistió la viceministra de Hacienda y representantes de la Contraloría y la Procuraduría ¿Quién se integró ahora al Congreso de la República en reemplazo del senador Carlos Enrique Soto al que el Consejo de Estado le tumbó su nombramiento? Pues mire le cuento que ya se posesionó ya tomó posesión el senador Jorge Eduardo Hechen quien reemplaza a Carlos Enrique Soto por el partido de la U esta semana Hechen inició sus labores en la Comisión Séptima en donde fue recibido con gran entusiasmo por sus colegios Es un viejo zorro de la política ya había estado también aquí además fue blanco recordemos de ese secuestro también Billy Beltrán habló con él y nos amplía la información El primero en tomar la vocería fue el senador Álvaro Uribe Vélez Expresarle sumar mi voz a la bienvenida que se le ha dado con todo aprecio por su persona y dejar también mi constancia de aprecio al senador Carlos Enrique Soto Jaramillo quien ya no nos acompaña en esta comisión Asimismo le hicieron las senadoras Yamina Pestana y Sofía Gaviria Sumándonos a esta bienvenida nombre de la bancada conservadora senador Jorge Eduardo Gertchen bienvenido a esta comisión bienvenido doctor Gertchen es mucho lo que he oído de usted casi todo positivo los políticos siempre tenemos nuestros enemigos pero yo creo que usted tiene muchos amigos por su parte Jorge Eduardo Gertchen afirmó que tiene toda la intención y disposición para trabajar en la comisión séptima para mí es una grata satisfacción y un orgullo tener la oportunidad por tercera ocasión de volver al Congreso de Colombia amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia la radio pública que se conectan a través de las 51 emisoras desde la Guajira hasta el Amazonas desde el departamento de Nariño hasta el Bichada les damos las gracias por estar con nosotros en esta emisión de Voces del Senado los invitamos mañana a que nos sintonicen en un especial que tenemos Carlos Alberto vamos a poner a los niños como protagonistas en Voces del Senado y les contaremos todas las iniciativas que se hacen para ellos para mejorar el mundo de los niños y dejarles un buen futuro además de ellos Carlos Alberto quiero invitarlos a que consulten nuestra página web www.senado.gov.co en donde podrán encontrar estas y otras noticias a ver el noticiero del Senado a través del canal Caracol los jueves a las 7 y 5 de la noche seguirnos a través de las diferentes redes sociales en Facebook somos Senado Colombia y en Twitter e Instagram somos Senado Gopco también a que descarguen la aplicación Mi Senado para que ustedes se enteren de toda la actividad legislativa y puedan ser veedores de lo que ocurre en la Cámara Alta del Congreso colombiano les deseamos Diego un resto de tarde de sábado muy feliz y que mañana estén nuevamente con otros muy puntuales a partir de las 7 y 30 de la mañana y los invitamos a que se queden conectados con toda la parrilla de programación que tiene la Radio Nacional vienen por ahí buena música porque viene el Top 20 con nuestro amigo Willy Vergara el hombre duro Edil Edil de Suba saludos para todos Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia